Saludos a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde el centro de servicio Chacao, municipio Chacao del estado bolivariano de Miranda. Martes de entrega de materiales y equipo para seguir con la nueva forma de gobierno que ordenó el presidente de la república el uno por diez del buen gobierno. Estamos con todas las autoridades que me acompañan, del ministerio de energía eléctrica, presidente de la corporación, gerente general de diferentes servicios, responsable de llevar este conjunto de equipo. Hoy es la quinta entrega, martes de entrega. Todos los martes estamos haciendo entrega de materiales y equipos del uno por diez del buen gobierno. Una nueva forma de gobernar que ha ordenado el presidente de la república, Nicolás Maduro, para seguir atendiendo a nuestro querido pueblo. En este caso estamos entregando y desplegando 400 transformadores y 12.300 luminarias para ser distribuidas en 11 estados que hemos priorizado hoy este martes y que se desplegará en esos 11 estados para resolver 700 casos reportados en esos 11 estados y beneficiar a más de 65 mil familias, José Luis. Estamos aquí en esta nueva forma de gobernar las seis líneas estratégicas que ordenó el presidente en el marco de las 3r.net y la tercera línea que nos corresponde a garantizar el derecho al ambiente, a la ciudad y a los servicios públicos. Por eso pues que estamos hoy entregando este conjunto material. Esta es la quinta entrega. Hemos entregado más de 1.500 transformadores de los más de 4.500 que hemos entregado este año a lo largo y ancho del territorio. Además que hemos entregado también 237.000 luminarias para seguir en el plan de iluminación de vías expresas que ordenó el presidente Nicolás Maduro. Estamos hoy muy contentos. Estamos monitoreando todo lo que ordenó el presidente de la república. Agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, dentro de la vicepresidencia de obras públicas y servicios, con una sala situacional. Tenemos salas situacionales en cada estado y llevando el monitoreo minuto a minuto las 24 horas al día para garantizar el servicio eficiente al pueblo. También hemos querido aprovechar esta entrega para distribuir 236 extintores a las diferentes subestaciones que tenemos en el país. Aquí están los compañeros de la brigada de control de emergencia que hemos inaugurado hace poco y que estamos desplegando 236 extintores y más de 12.000 litros de espuma para atender las emergencias que se presenten en las diferentes estaciones. 943 subestaciones tiene el sistema eléctrico nacional y es por eso que hemos creado esta brigada especial de atención de emergencia que va a estar ya está creada en la región capital. Pronto iremos a la región guayana y en cada una de las regiones desplegando estos compañeros héroes y heroínas de la patria, bomberos de la patria, que están prestando nuestros servicios aquí en el sistema eléctrico nacional para garantizar una seguridad extrema en estos tiempos de adversidad y de amenaza al sistema eléctrico nacional como es la guerra eléctrica y los sabotajes que pretenden hacer los enemigos de la patria. Por eso pues que el día de hoy estamos muy contentos de desplegar estas unidades y seguir monitoreando el uno por diez del buen gobierno. Excelente. Venceremos.